Bueno amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigos Y la sorpresa de hoy amigos, tenemos por fin ya revelado el nuevo DualShock 4 O como lo llaman en Playstation, que sería el DualSense ¿Cuáles son mis impresiones de este controlador que tenemos ahora amigos? El color, no me gusta el color amigos, voy a ser sincero, no me gusta, estoy acostumbrado a esos colores oscuros Del pues negro, ese negro, negro humo que tiene Playstation, negro humo oscuro Que es pues el controlador, el controlador o el color oficial que nos hemos acostumbrado Este color, este diseño me hace tipo caretoso, caret, como que Esa versión china del control que te compras por medio, por 30, por 20 dólares Me da esa sensación Como podemos ver también tenemos, como dice, tiene un micrófono incluido Tenemos ahí el nuevo botón que sería crear y a no compartir Y pues estamos viendo de muchos lados el control Aquí tenemos también que se ve un poquito que es más gordo Más o menos similar al control de Xbox One Así que pues como que la ergonomía ha cambiado también un poco el control Pero por lo que resta amigos, no me convence el control Y no quiero imaginar, no quiero imaginar la consola Si están cambiando el color a blanco, azul y el negro correspondiente Esto tiene que combinar con la consola Así que nos vamos a hacer la idea de que la consola se va a ver también de esta manera Dice que nos van a ofrecer más información Mientras pues nos acercamos al lanzamiento Este es el primer contacto que tenemos Entre las primeras fotos oficiales del DualShock 5 O el DualSense como ellos pues lo han bautizado ahora Estas son mis primeras impresiones juntamente con ustedes No me gusta el color, no me gusta el color Se ve que es un poco más gordito como hemos dicho Se ve más ergonómico podría ser Ya podemos seguramente ver más impresiones mientras avanza el tiempo Tal vez sea uno de los mejores controles que existan Pero por el momento las impresiones de pues De gustarme el control, no me gusta el color Por lo demás pues tenemos que esperar para saber que tal funciona Espero que te guste este video No te olviden compartirme aquí abajo Que te aparece a ti el control Te gusta pues estos colores La Playstation 5 se va a ir por esos colores Recuerden que tiene que combinar el control con la Playstation Así que no vas a ver una Playstation negra Y vas a ver el control con blanco y negro Así que cuidado por ahí, ojito por ahí Que esto pues ya nos da un indicio de cómo va a ser la consola Ojo, déjame en los comentarios para saber qué te ha parecido Si no estás suscrito al canal suscríbete para más Y no se olviden que hoy estamos en Twitch Haciendo pues el directo de Xbox Inside Que es hoy a las más o menos dentro de unos 10-15 minutos Así que los vemos ahí también Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video Chao, chao